qué tal estáis hoy vamos a divertirnos un rato con marian rabbits cenando me acordado de lo de las calabazas que no lo había hecho entonces me he venido a esta zona de aquí vale chicos y he encontrado en ese en este árbol de aquí una calabaza que le ha puesto aquí y la calabaza que está detrás de la casa que estaba detrás de la casa vale que está ahí estaba ya el fondo pues aquí en este de aquí entonces me ha aparecido este objeto de aquí que es miedo burgo una monedita que me faltaba para tal y luego veo que aquí abajo hay un recuerdo así que esto se lanza por aquí vale suéltalo ahí se lanza por aquí y ya cae hola ahí se nos abre eso y ya tenemos el recuerdo que nos faltaba chicos básicamente vale lo hemos hecho espectacularmente bien vale a ver si esta me dice algo porque esta es la que me decía lo de las calabazas gracias a mis espantapájaros vuelven a estar de una pieza sin cabeza se me hace mucho más raro hablar con ellos y podemos entrar aquí solo monedas muchas monedas aquí simplemente me sorprende esto pero solo a muchas monedas y te ha manchado se apuntó al concurso disfrazado para demostrar que sus poemas no tenían nada que ver con las catástrofes pero las cosas se torcieron pues vaya cada vez que te ha manchado leía un poema sucedía algo terrible los habitantes de principaleza le echaban la culpa pobre te ha manchado vale pues nada más visto esto más eso vamos a coger el recuerdo que nos ha aparecido ahí abajo y con esto ya deberíamos tener al 99 bueno supongo que tendremos que ir a la tienda pilla paleta vale vamos a darle a ver si por casualidad ya estamos al 98 al 98 al 98 porque al 98 tío pues ahora sí que ya me quedo cao vamos a darle aquí vamos a ver si es cuestión de comprar en la tienda el botecito porque ya me ya me rayo tío tengo las dos moneditas tengo todos los recuerdos bueno voy a repasar ahora los recuerdos pero yo diría que todos los recuerdos ya vamos aquí cogemos esto y ya sí que debería ser directamente vamos a coger dos de estos bueno uno de estos y otro más vale y con esto ya sí que debería ser al 99 al 99 perfecto chicos pues vamos al siguiente llevamos tres minutitos vamos a viajar vamos a viajar a meseta valle baldío del 22 al 29 de nivel vale creo que estamos en el 27 si no recuerdo mal 26 o 27 yo diría 27 pero bueno nos acercamos a meseta valle baldío antaño conocida como una tierra de abundancia en toda la galaxia hasta el día en que los rabbits saquearon sus recursos naturales y la abandonaron para repetir sus errores en otro sitio suerte mamá la mecánica aún sigue en el planeta y es la única persona en toda la galaxia capaz de preparar nuestra nave para destruir los escudos que protegen la fortaleza de cursa si no es cierto las cazadoras spars más astutas y retorcidas de la galaxia nos estarán esperando ahí abajo bueno no vimos a ninguna cazadora de spars por terraflota tal vez se han rendido un segundo has dicho las cazadoras de spars más retorcidas si es lo que ha dicho sea quien sea la tal mamá espero que la encontremos antes que ellas el sonido me ha fallado ahí no sé si es cosa de escuchaba algo un poco raro procedimientos de aterrizaje interrumpidos hay una tormenta electromagnética enorme en la superficie obra de un tentáculo de ascolidad tendremos que saltar por suerte estamos a escasos metros del suelo la tormenta ha trastocado tus habilidades de ecolocalización estamos justo a 46.726 metros del suelo la energía de colisión a esa distancia y a la velocidad a la que vais es de 73.266.368.07 julios no, perdona y acabaremos más espachurrados que una fajita en la metedora de un elefante bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno a ver qué pasa aquí no, 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 no la rabia de estela es la bomba la mecánica y recontra coches para contraron solís y mi globo que y esté bailando y encima tienes que ayudarnos a detener a cursa el garaje está cerrado la siguiente estación de servicio está a noventa y seis millones de años luz tengáis un buen día pretendéis ir a por cursa pero si ni sabéis sumar dos más dos que os habéis lanzado en picados sin paracaídas estamos sin electricidad bueno aunque quisiera podría ayudaros tengo en la tienda sin electricidad electricidad dice la tormenta ha reventado el molino vale pues habrá que ir a arreglarlo si volvéis a poner en marcha el molino a lo mejor puedo ayudaros con la nave y es la nave esa y los escudos aunque no prometo nada vale a ver qué pasa es una de las sondas de teletransporte de la nave hay una nota de ingenio no podemos comunicarnos directamente por culpa de la tormenta pero con esta sonda podéis volver a la nave cuando queráis aunque si aún crees que la nave está a escasos metros del suelo puedes subir de un salto vale vamos a ver primero de todo vamos a agitar esto monedas no me interesa por ahora creo que no me interesa vamos a agitar esto mira por aquí un recuerdito bueno vale un recuerdito que nos vamos llevando esa es una máquina de hielo no me había fijado y vamos a ver mira primero de todo por aquí no podemos ir o si no, no hay de estos los rabbits construyeron el telescopio solo para aprovechar los rayos del sol y recalentar los tacos de pescado pero mamá les enseñó otros usos menos tríbolos vale pues vamos a por a por esto de aquí porque no puedo hacer otra cosa básicamente o eso creo así que nada marejada en el desierto vamos a por ello nivel veintisiete vamos para allá tres mundos al noventa y siete al noventa y nueve y uno al noventa y seis vamos a ver este vamos a ver derrota a marejos vale vamos a ver a que eres débil a descarga este es a fuego descarga fuego descarga fuego descarga fuego descarga fuego descarga fuego vale creo que me interesa pitch creo que me interesa pitch creo que me interesa pitch vamos a ver o incluso este vamos a darle más información es que este tiene dos este también me puede interesar no sé o este con el contragolpe también me puede interesar y este con los mechacupas también me puede ser interesante la verdad vamos con este vamos con este yo creo vamos a darle un momento a héroes este tiene una habilidad no puedo vamos a darle el de habilidad a este vale dijimos eléctrico y fuego vamos a darle el electroaceleron para este y y y y vamos a activarle este era el de garra salvaje me voy a quedar con este en vez de con el otro y este lo vamos a mejorar vamos a darle ahí a saco tengo 5.000 de locos supongo que ahora el próximo nivel a ver si me lo pone nivel máximo alcanzado nivel máximo alcanzado será que no se puede mejorar ya más porque si no empieza a mover los otros la verdad vale pues yo creo que que ya está yo creo que ya está vamos a ver a darle tengo que con esta curar 100% vamos a curar hacer este ya era resistente a salpicadura menos mal que se lo he quitado creo eh porque este también es a congelación vale se lo he quitado no no se lo he quitado tío que burro tu 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 vale vamos a darle a este a saco y me quedo aquí necesito con edge no llego tío no me lo puedo creer entramos aquí vale vale pues con este es que no le puedo desplazar hacia allá es lo único pues con este me voy a activar esto que puede ser interesante a ver que locura me hace esto le golpea es de los que se mueven cuando se les golpea que aquí hay cuesta que aquí hay cuesta o sea matarlo o intentar matarlo pues si le mato con esto le mato con esto me da igual que este bueno pudo haber esperado al turno siguiente pero bueno esos me intereses a matarlos cuanto antes es este venimos aquí no me lo creo en serio no te mueres yo que salta mala suerte no me voy a quedar tal que aquí si me voy a quedar tal que aquí y listo vale y me voy a activar el contragolpes que no creo que llegue no creo que llegue a mi este ya nada y con esta puedo activarme esto y ya está curación y esto para tanquear golpes puedo quedarme aquí no me van a llegar me activo el contragolpe es que no creo que se mueva lo suficiente movimiento no llega no me lo voy a activar vale eh pues turno del rival este que se mueve vale falta de una eh cientos y pico me lo mata vale activamos acelerón de descarga más esto más esto más esto hasta el otro está ahí me interesa ir por aquí y acercarme cuanto sea sí sí vamos a darle crítico no muere no me lo creo no me lo puedo creer no me lo puedo creer vale 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 este movimiento hasta justito no entonces vamos a atacar con esta pues le digo al de allí al de allí ahí vale vale me voy a activar esto vamos con rabiz le damos con esto le afecta bastante se moverá y con edge no llego a darle tío ¿dónde? algo no malo vamos a darle con esto más lo de el aluvión setecientos y pico crítico no le mata tío se quedan todos a un pelo de culo oye qué desastre qué desastre estoy haciendo esto tío me da asegurarme matarlos me lo mata a ver no 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 muere acelerón 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 y acelerón y se queda a nada a treinta y cinco es que no me lo puedo creer tío vamos con esta vamos a mover esto vamos a juntarnos todos que será interesante me quedo aquí y con este entro y salgo va a tener así más movimiento no no me deja tener más movimiento eso sí tengo curación vale me voy a ir para arriba le golpea y nos lo acerca con este tengo un golpe con este tengo un golpe y con esta un golpe a este uno dos tres y ya está no sé qué hacer tío no sé qué hacer debería matar a ese de ahí arriba sí o sí mucha rabia gastar esto eh vamos a activar el contragolpe vamos a activar el contragolpe y esto me doy a mí mismo no me lo puedo creer mancha no sé qué hacer Gracias por ver el video.